que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para todos ustedes bueno hoy les voy a salir de dudas de un tutorial muy importante para ustedes es como verificar nuestra cuenta de google adsense para poder recibir nuestros pagos de youtube en este caso yo les voy a mostrar esta pantalla donde yo hace unos meses estaba sinceramente decepcionado donde decía que su bloque de anuncios ya no están mostrando por motivo de que no se dedicó a su dirección de ping gente un dato muy importante acá nosotros hay que tener paciencia todo llega a su tiempo entonces acá en la parte de abajo no sé si pueden ver ustedes esta ventanita donde dice verifique su dirección de facturación no sé si lo logran a ver en la parte derecha tenemos tres puntitos estos tres puntitos es para ayuda ya entonces no vamos a tocar nada de esos tres puntitos y les voy a explicar en cuanto en lo que es acá donde dice verifique su dirección gente en este caso donde dice verifique su dirección de facturación pues google adsense te da cuatro intentos es decir si tú no le ingresaste a los cuatro intentos pues va a dejar de mostrarse anuncios en tu contenido que subes a youtube no entonces les explico cuáles son los cuatro intentos acá donde se le enviamos un pin de 19 de marzo de 19 de marzo de 2019 puede demorar entre dos a cuatro semanas para que él ingrese el pin le enviamos para su verificar de su dirección gente puede demorar de dos a cuatro semanas ejemplo en la parte de abajo donde dice verificar ahí al costadito nada más sale unas letritas que sale volver a enviar ping pero en este caso como ya nos ha enviado esas letritas no están visibles no entonces cuando ustedes hagan el primer intento y no les haya llegado y ya se han pasado dos a cuatro semanas van a ir por el segundo intento que es lo darán entonces del lado de verificar como les digo hay unas letritas de color que dice volver a enviar pin unas letras de color azul lo van a dar ahí serían dos intentos gente esperamos dos a cuatro semanas más no nos vuelve a llegar mientras tanto esa opción donde dice volver a enviar ping no va a estar visible como les digo no se va a mostrar o si se va a mostrar pero no va a poder seleccionar pasa dos a cuatro semanas gente esa opción se habilitará para que vuelvan a enviar el tercer intento igual gente si no les llegó pues mala suerte seguimos con el cuarto intento ya en el cuarto intento ya cuando quizás puesto como tú puedes ver en la parte de arriba en esta parte de acá donde dice sus bloques no están disponibles su bloque de anuncios no están mostrando anuncios porque no se ha dedicado su dirección y obviamente tu canal ya había dejado de monetizar que hacemos acá en este punto como les digo hay que siempre enviar los cuatro intentos gente después de dos a cuatro semanas cuando la opción de abajo donde diga volver volver a enviar ping está disponible entonces una vez que hayamos hecho los cuatro veces hayamos enviado el ping y no nos ha llegado vamos a hacer una cosa para solucionarlo en este caso vamos a ir acá a los tres puntitos no sé si lo logran menos tres puntitos y ahí vamos a dar clic gente y ahí te saldrá una opción dos opciones ayuda y otra opción no sé no recuerdo el nombre pero tú le vas a dar clic en ayuda entonces gente ahora te va a redirigir a un link gente entonces yo voy a cerrar ya esta pestaña me voy a redigir a google chrome nos redigirá a este link yo le voy a dejar también si es que ustedes quieren este link lo voy a dejar en la descripción de del vídeo para que ustedes puedan acceder más rápido ya no es necesario buscar esa opción sino abrir nuevamente el link y que les lleva esto gente si no les lleva a este formulario no no tengan cólera esperen tengan paciencia gente esto se va a solucionar que pasó conmigo les digo que cuando yo abrí ese link pues obviamente les voy a mostrar cuál es el link que yo abierto cerramos esto les voy a mostrar cuál fue el link que yo abría que me redirigía cuando yo ponía ayuda ya a ver gente bueno cuando ustedes pues como les estaba repitiendo les va a llevar a esta pestaña donde dice número de identificación del pin personal gente acá hay unos datos muy importantes que tenemos que hacer cuando ustedes den clic en ayuda les va a llevar a esta opción a esta parte es decir no acá vamos a ver detalladamente cómo podemos hacer lo correcto es decir sin equivocaciones dice compruebe que haya conseguido más de 10 usd o en el equivalente a la moneda local para ver sus ingresos que quiere decir esto gente ustedes pueden tener más de 100 dólares para que puedan cobrar no y entonces si consigue si consigue esos si coincide ese esos 100 dólares pues van a seguir estos pasos inicia sesión en su cuenta de asens acceda a la página principal busque el valor etiqueta saldo ahí podrán a poder esto es una una por ejemplo una pista para que tú puedas ver tu saldo no entonces gente si ustedes lo dan que tienen por repente tienen más como en mi caso que ustedes podrían ver tenía más lo van a dar que si entonces vamos a marcar que sí entonces si tenemos no más de 100 ahora en la parte de abajo hay otra pregunta que dice ha recibido su pin gente ustedes sean sinceros si lo han recibido no han recibido si lo han recibido lo podrán que sí y si no lo han recibido lo podrán que no en este caso ya no ha recibido pin por eso he llegado hasta acá hasta este vídeo seguimos con la tercera pregunta gente acá en esta pregunta dice ha solicitado ya cuatro pin de sustitución como le estaba repitiendo un principio tienen que solicitar sí o sí esos cuatro veces el pin y si pues obviamente si ustedes han solicitado lo van a dar que si no nosotros en este caso si hemos solicitado listo gente ahora en la parte de abajo más abajo les abrirá un párrafo que dice a partir de la fecha que se ha generado el primer pin dispone de cuatro meses para introducir bueno eso no vamos a leer vamos a dar esta opción vamos a dar clic acá donde dice póngase en contacto con nosotros gente esto es muy importante ahí es donde te va a llevar a ese link que yo anteriormente lo tenía abierto ahora gente una vez estando acá pues ya es todo fácil para ustedes todo fácil van a verificar más rápido y ya nos van a estar tristes acá dice el número de identificación de ping no acá nos vamos más claro a poner en contacto con un asia tengan en cuenta que no podemos verificar su ping manualmente hasta que no transcurran 30 días desde que el momento que se le envió el cuarto ping ojo gente este es un dato muy importante si usted envía por última vez el cuarto ping y que haya pasado 30 días o más por este caso de mí pasó algo de 30 días y y mitad de mes yo normalmente esperaba entonces una vez que ya pues haya pasado este tiempo ustedes recién pueden acceder a esto a llenar este formulario porque si no no va a poder como le estaba diciendo gente cómo llenamos el formulario en este caso vamos a ver acá en el formulario te pide un nombre vas a poner tu nombre por ejemplo vamos a poner un nombre vamos a poner nuestro nombre entonces listo pero con sus apellidos completos no lo van a poner así como lo estoy poniendo yo en este caso es valido para perú acá vas a poner una dirección de correo electrónico gente vamos a poner una dirección de correo electrónico por ejemplo ojo esta dirección de correo electrónico tiene que ser de su cuenta de asa o de su canal de youtube porque lo tengan activo gente acá pues nos va a pedir el id de editor cómo conseguimos el id de editor gente vamos a ver cómo podemos conseguirlo en este caso vamos a ir a nuestra cuenta de google adsense iremos ahí nos vamos entonces a google adsense a ver vamos página principal de adsense bueno una vez estando acá pues gente lo vamos a dar donde dice cuenta gente no vaya a confundir el id que sale arriba con el de acá en este caso vamos a copiar este id lo tenemos acá y nos vamos a ir lo vamos a pegar acá donde dice id de editor no entonces gente una vez que estamos acá ya hemos llenado tres pasos importantísimos y acá viene lo más importante en este caso acá dice elige un archivo junto puede ser una foto o un escaneo de pdf gente acá lo van a dar en elegir archivos obviamente va a subir acá su foto de su dni por ambos lados yo en este caso por ejemplo voy a subir acá el de acá y bueno el de acá dos archivos pongamos que el primero es la foto de frontal de mi dni y el otro es la foto del otro lado y eso sería todo gente una vez que ustedes lo den enviar obviamente ya se ha verificado al instante no demora mucho te va a llevar un correo gente te va a llegar un correo por ejemplo como este correo que me llevo a mi acá ahora vamos a esperar ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es el correo que te llegará pues no obviamente con eso sería todo y solamente después tienes que configurar la información fiscal de Estados Unidos que te piden nada más estar haciendo otro video espero que les haya gustado gente entonces ya con eso estaría verificado el PIN eso es en cuanto al PIN pero también después es que tú no has configurado tu información fiscal tendrías que solucionarlo ahí en corto plazo para que tus pagos ingresen nuevamente bueno gente esto fue todo espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en el próximo video un saludo